¿Qué es la consulta? Es un deber absoluto del presidente en este momento escuchar, eso es la democracia, la democracia es de escuchar, no solamente en la conformación de las preguntas. Si los que quieren levantar una posición, por favor háganlo, porque efectivamente no es un ejercicio retórico, es un ejercicio real recoger los puntos de vista. En el resto de la semana habrá este esfuerzo de sistematizar, de hacer el análisis jurídico adecuado y como lo ha señalado el presidente, el día 2 anunciará los temas centrales que participen en la consulta. Gracias por ver el video.